Motiva me, motiva me, que el amor no es tan solo una palabra, que el amor no es tan solo un pensamiento, necesita del contacto de unas manos, una frase entrecordada, un sueño sin corpí. Motiva me, motiva me, sentirás lo que nunca sospechaste, y los años que hasta ahora habías vivido sin motivos, jamás vuelven tan gratos, faltando los besos, los vivos en el calor. Si las flores del agua necesitan, los besos se marchitan, si tú no los motivas, si tus ojos no se cierran suplicantes, jamás, querida mía, jamás, remontante. Motivame, siempre motivame, Motivame, que el amor no es tan solo una palabra, que el amor no es tan solo un pensamiento, necesita del contacto de unas manos, una frase entrecordada, un sueño sin corpí. Descordada, un sueño sin corpí. Amén. Si las rupe, que no a José Marichita, y las profesor 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 Marichita ¡Oh, fíjame!